Hola a todos, bienvenidos a la QP Tattoo Toy 3ª edición. Mi nombre es Alan Daniel, soy ilustrador y tatuador. Llevo 14 años aproximadamente en el mundo de la ilustración y llevo 4 años y medio tatuando. Mi estilo es básicamente black work, lo combino un poco con temas gráficos de ilustración y para hacer una mezcla entre un poco realista con fundamentos de la ilustración para crear mis tatuajes. Bueno, esta fue mi intervención del QP. Creo que de mis mayores retos para poder ilustrar y pintar el muñequito fue más o menos como la estructura, como la anatomía del muñequito porque para hacer detallitos como muy pequeños pues sí me tuve que apoyar en diferentes partes y tener varios objetos como a la mano para poderme apoyar, para poder crear las líneas, las cuadrículas y todo esto. Y el material también siento que estaba muy... era muy raro para pintarlo por el tema de que es muy liso. Entonces mi intervención fue básicamente pluma, bolígrafo y bueno, de dos colores, azul y roja y arriba le puse acrílico. Esta parte ya fue un poco más fácil porque ya sobre la pluma pues ya no se corría tanto el acrílico entonces justamente para darle los brillos a las serpientes pues utilice acrílico. El concepto que utilicé para ilustrar mi QP fue basarme en la anatomía y las curvaturas como del muñeco o del cuerpo del muñequito para poder crear distintos patrones que fueran fluyendo con el cuerpo, las piernitas y todo eso, los brazos para poder crear el diseño. A mí me gusta mucho ilustrar víboras y creo que de las cosas que más me gustó de intervenir ese QP fue que me sentí muy en confianza porque de las partes, la parte del tatuaje que hago más en Freehan son serpientes. Entonces quise representar esa esencia que me han pedido muchísimos clientes para mi trabajo para poder representar esta parte de mí que es hacer intervenciones de serpientes en Freehan y pues salió este resultado. Bueno, espero que les guste mi QP y los veo en la tercera edición del QP Tattoo Toy en Querétaro y también estén atentos a todas las demás intervenciones realizadas por distintos artistas gráficos y tatuadores y que va a estar súper chido la exposición. Allá los veo.